Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, llegó el momento, señores, señores. Se quedó, se va. Yo tengo 200 dólares gracias a la gran familia de Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de la calidad top tier. Mira, la Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos. Oye, es clasificación de calidad top tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más. El mejor precio con la mejor gasolina. Aquí tengo a mi amiga Carmen. Carmen, venga para acá. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Gracias, gracias. Qué bueno. Deme la mano ahí. Gracias. Por ahí. Qué linda. Vaya ahí al micrófono para ir a escucharla bien. Pégase al micrófono a la boca. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿De qué pueblo nos visita? De Cataño. De Cataño. Muy bien. ¿Y con quién ando hoy por ahí? Ando con mis vecinas. ¿Con la vecina? ¿Y quién fue la del invento? ¿Usted o la vecina? La vecina mía que había llamado para que nosotros vinieramos. Ah, muy bien. ¿Y está lista para competir conmigo? Claro. Muy bien. ¿De qué área de Cataño es usted? En la puntilla a la orden. De la puntilla a la orden. ¿Dónde es la puntilla? En lo último. Al final de la calle Balboza, para abajo. Ok, pues paso las lanchas de Cataño o sigo por ahí. En lo último adentro. Allá. Al lado del mar. Pero por donde está ahí la de... ¿Cómo se llama aquello allí? ¿Para el otro lado? No, no, no. Paso el pueblo. Ay, espera. Por donde está la avenida Nereida se junta con la Balboza. Pero en el terminal, en los baellos. Ah, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Pase por... Allá, al lado del mar. Mire, Carmen. Al lado del mar. Exactamente. Mire, Carmen. Yo tengo... Se quedó Seba. Nuestros amigos de aquí, de los talentos de Puerto Rico Gana, van a traer dos maletines. Hay uno que tiene premio y el otro está vacío. Usted va a decidir cuál se queda y cuál se va. El que usted entiende que es el que tiene el premio, me dice, ese se queda. Pero vamos a tener a alguien en línea. Ah, está Emanuel en línea. Y usted va a jugar con Manuel y Emanuel la va a ayudar y se divide en el dinero. ¿Está bien? Ok. Emanuel, ¿está bien? Sí. Emanuel, baja el televisor. Escúchame por el celular, papá. Venga para acá el primer participante. Finito. Emanuel, te va 50-50 con Carmen. Mira, Carmen, llegó finito. Tiene dos maletines. Hay uno que tiene premio y el otro no. El que usted me diga que se queda, ese yo lo pongo aquí y lo abro. ¿Cuál se queda? El dos. El dos. Aquí está el premio. El dos se queda. Vamos a ver si nuestra amiga Carmen empieza con buena suerte. Y eso es... ¡No! Sí, Carmen, tranquila. Emanuel, gracias, finito. Ah, va, ya lo tenía, finito. Próximo. Viene por ahí el Moncho Núñez. Moncho. Ponle ahí. Moncho, espérate. Este, dame, préstame el maletín acá. Ponte el último botón de abajo que se te ve el ombligo. No, no me diga eso. Ya, ok. Tranquilo. ¿Cómo que está? Yo sé, está muy sexy. Yo sé. Para mí que lo hiciste a propósito. No te pongas muy sexy. ¿Para quién fue eso? Ok. Carmen. ¿En dónde está el premio que tiene nuestro locutor, animador, amigo, sex symbol Moncho Núñez? En el uno. En el uno. Aquí está el premio. En el uno. Vamos allá. Viene. ¡No! Mira, lo tenía allá. Dale por ahí, Moncho. Dale, dale por ahí. Botoncito, botoncito. Bueno, viene Tatín. Emanuel. Sí. Carmen, vamos a dejar que Emanuel escoja ahora. ¿Qué tú crees? Emanuel. Sí. Emanuel, ¿cuál tú quieres? ¿El uno o el dos? El dos. El dos no existe. El dos no existe. Emanuel, ¿cuál tú quieres? Emanuel, ¿cuál tú quieres? ¿El uno o el dos? El dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero padre amado! Emanuel. El uno. ¿Cuál es el dos? El uno, el uno. El uno. Emanuel, ¿cuál tú quieres? El uno. ¡Ah, está bien! El uno. Solo. Solito. Ábrelo. Solito. Él no lo quiere ni abrir. No quiere ni abrir. ¡Sí! ¡50 pesos! Gracias, Emanuel. Solito. Vámonos. Cabezudo. Carmen. ¿Vio qué guapo es nuestro cabezudo? ¿Vio qué elegante es nuestro cabezudo? ¿Viste bien? Sí. Y está soltero hace siete años. Carmen, ¿cuál tú quieres? ¿El uno o el dos? El uno. El uno. Vámonos. El uno. El uno. Vamos a abrir el uno. Vamos. ¿Cuál quieres? ¡No! Lo tenía el cabezudo. Pepe, ven acá. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú conoces a Pepe, Carmen? ¿Tú conoces a Pepe? Sí. ¿Verdad? Pepe, eh... Pepe tiene el uno y el dos. ¿Cuál se queda y cuál se va? El dos. ¿El dos? Sí. El dos. Buena elección. Buena elección. Emanuel, ella cogía el dos. ¿Está bien? Sí, está bien. ¡Sí! Dale, Pepe, vámonos. Ivana, última. ¡Ay, Ivana! Emanuel. ¿Cuál se queda y cuál se va? ¿Cuál está el premio, en el uno o en el dos? El uno. El uno. Este se queda. El uno. El uno. Tiene problema. Dame otro que este no abre. Este... Carmen. ¿Quieres el dos, más? El dos, el dos. Ahí está. El dos, Emanuel. Ahí está. El dos. ¿Cómo lo supo? ¡Sí! ¡Sí! Este es de 100 y dos de 50. Son 200. 100 para mi amiga Carmen. Y 100 para Emanuel en su casa. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico Gana. Ya me invito a saberlo todo por 12.222 dólares. ¿Cómo lo supo?